Los habitantes de la frontera califican positiva la extensión de la flexibilización del paso vehicular ante la apertura total de la frontera. Los de la línea también tengan ese mismo porque lo llevan a uno hasta San Antonio y de todas maneras tiene que calarse ese paso. Entonces si van a dar el paso que lo den completo. Hasta ahora tenemos que caminar siempre, igualito. Para nosotros los peatones están igualitos. Me parece muy bueno porque podemos ir a buscar cosas que no tenemos aquí, allá en Colombia. De esta manera se reactiva la parte económica entre Colombia y Venezuela para que se pueda agilizar el capital. Es en beneficio del pueblo y eso nos conlleva a que las relaciones entre ambos países fluyan lo mejor posible. Es muy importante y para la economía de ambos países es beneficioso. Lo que necesita la gente es para que venga a la feria aquí, a visitar al pueblo del Táchira, para que venga toda la gente colombiana aquí, para que pasen sus carros como siempre han venido al pueblo. Como esto es frontera, pues debería ser así. Más comercio, más ánimo, con más ambiente. Por ahora se espera que en los próximos días se actualicen los formularios para permitir el paso de buses y otros vehículos de pasajeros. Reportó Paradiol del Pueblo, Eduardo Rincón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!